¿Cómo usar correctamente el to y el enough en un minutito? To se traduce generalmente por demasiado. Lo utilizamos seguido de algún adjetivo, como por ejemplo too big or too intelligent. Y solamente lo podemos utilizar con sustantivos si le añadimos detrás el much o many. Eso depende de si el sustantivo al que nos referimos es contable o incontable, ya sabes. There's too much sugar in my coffee. There were too many people at the concert. Y el enough significa bastante o suficiente. Lo usamos delante de los sustantivos. There's enough sugar in my coffee. Y también con adjetivos, pero en este caso lo tenemos que poner detrás del adjetivo. Ahí cambia. He's old enough to drive a car. En realidad es bastante sencillo. Coméntame si te ha ayudado este vídeo. Y por supuesto déjame un like.